Buenas tardes, Igreja de Cristo. Buenas tardes, Igreja de Cristo. Ahahahahaha! Guarante. Graça e paz, Igreja de Deus. No, no, amén, gloria a Dios, si, más o menos, soy del río de Janeiro, mi igreja, mi esposa, mi igreja, mi esposa, estoy viendo por internet este curso. Dice que el pueblo de Perú es muy lindo. Só mi igreja, mi esposa, estoy viendo por internet este curso. Dice que el pueblo de Perú es muy lindo. Dios tiene hablado grandemente conmigo estos días. Voy a compartir un poco de que Dios tiene hablado conmigo desde el río de Janeiro. Voy a hablar un poco de las cosas que Dios ha hablado a mí desde que salí del río de Janeiro. Aquí en Perú hay bastantes piscinas, no río hay piscinas muy grandes. Y por lo menos las piscinas grandes hay piscinas pequeñas para las grandes. Y a su lado de la piscina grande hay piscinas chiquitas para los niños. Piscinas raras. Piscinas que no son raras, son así bajitas donde los niños entran sin miedo. Son muy seguras, muy seguras, muy seguras, pero todos vienen hablando conmigo. Es necesario salir de la piscina 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 de la piscina. Es necesario salir de la piscina 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 de la p Superficial, ¿no? Los sólidos es superficial. ¿En qué te es mejor, vamos? Hermanos, un momento, el portugués para el español quiero que ustedes entiendan. Y quiero pedir una cosa también, por favor, no me estén a por escribir ya, que es difícil. Hay palabras que no se encuentran, ¿está bien? Entonces yo intento buscar las palabras, ¿está bien? Por favor, no nos perdemos. Diga. Abre. Sale de donde estás para una parte más profunda. Sí. 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 Y Mateo, capítulo número catorce. Sí. Reciclo de número vinte y cinco a trinta y tres. Más... A la volta de mi tira de la noche resulta una ley, saludando sobre el mar. Los discípulos viando y a las porinerías que transformaron, diciendo veut un fantasma, hicieron otros pedidos. Pero en seguida, Jesús le está diciendo, Señor, ánimo, yo soy nunca más. Entonces, Dios le dijo, Señor, si eres tú, manda a ti, Jehová, ir a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendió del centro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero ahí fue el movimiento, tuvo miedo, y comenzó a hundirse, Dios va diciendo, Señor, salva a mí. Al momento que Jesús decidió la mano, acción a él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué ayudaste? Y cuando ellos subieron de la barca, sigan muy bebiendo. Entonces, los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Dios tiene mucho más para usted, una víctua espiritual, una víctua espiritual, una víctua espiritual, una víctua espiritual, mucho más fuerte. Pero es necesario tener coraje, de salir de la barca, para entrar al mar, donde es hondo. Y cuando llegamos más cerca de Dios, el viento se queda más fuerte, el mar queda más fuerte, el mar queda más fuerte. Y cuando llegamos más fuerte, el mar queda más fuerte, el mar queda más fuerte. Hay una historia que le en el último libro del Instituto que Jorge está estudiando. Un apóstol y un discípulo camiñaban juntos por una estrada de tierra. Había muchos chácaras y ellos entraron en una chácara y allá fueron bien recibidos. Pero en la mesa había solo leche y queso. Había una vaca en esta chácara. Había mucha tierra, pero no trataban nada. Y comeran del queso, tomaron el queso y fueron por ahí. Y en el año siguiente regresaron a esta misma chácara. La familia era grande. Había solamente leche y queso. Solo que la vaca producía. Era solamente lo que producía la vaca. Entonces, ellos otra vez fueron. Y andando, en la estrada, viendo la chácara, y cuando estaban camiñando por la carretera mirando la chácara, y vi que la vaca estaba cerca de un abismo. El apóstolo abrió la parte del discípulo. Va a la y empurra la vaca. Va a donde está la vaca y que esta vaca pueda ir al abismo. Dile para quien está a su lado. Empurra la vaca. Empurra la vaca. Empurra la vaca y que esta vaca pueda ir al abismo. En el año siguiente. En el año siguiente. En el año pasado. En el año pasado. En el año pasado. Y allí había una nueva farta. Y allí había una gran de miedo, farta de toda la comida. Y allí había una nueva, y allí había mucha vaca. Todas las verduras. Todas las verduras estaban siendo usadas. Así es nuestra vida con Dios. Muchas veces nos acostumbramos con el poquito que tenemos, pero Dios tiene mucho más, mucho más, depende solamente de nosotros, de cuanto buscamos, de cuanto vivimos, de cuanto amamos la palabra. Si que tiene chaca, no pude su vaca. Por favor. Dios tiene así. Fuerte. Vivo. En Juan, capítulo número 8, versículo 32, es mucho conocido. Dice así que conocereis la verdad y la verdad os hará libres. Un versículo muy conocido. Un versículo muy conocido. Un versículo muy conocido. es mucho más importante, dice para permanecer en la verdad, para sermos discípulos de Cristo, es necesario permanecer en la verdad, vivir en la verdad, así seremos discípulos. Para ser reconocidos como verdaderos cristianos, necesitamos vivir la Palabra, conocer la Palabra, es muy bueno, pero no es el mejor para con Dios. El mejor para con Dios es conocer y vivir la Palabra. Y la Palabra es la carne en nosotros. Aleluya. Un texto que me llama la atención, 1 Reyes 18, 1 Reyes capítulo número 18. Este es el versículo número 30. Nos dice, en todos los discípulos de la Palabra, en todos los discípulos, de Jehová, que estaba arruinado. Y como él vivía dos piedras, conforme al número de los hijos de los hijos de Jehová, al cual había sido dada Palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó para las piedras un alza en el nombre de los hijos de Jehová, en el nombre de los hijos de Jehová, en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová. Y dijo, acérdelo a otro dedos. Y otro dedos en el cielo. Dijo a mí, acérdelo a otro dedos. Y le hicieron a tercero a Dios. De manera que el lado corría al mundo de la mitad y también se había enviado a la zanja. Cuando llegó la hora de Dios presencia en el holocausto, se acercó a estas pedrillas y dijo, Jehová, Dijos, 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 Dijos y Dejo, y de Israel. Se ha venido a decir que tú eres Dios lindrío. Y yo soy tu símbolo y por tu mandato, tuyo. Él es tu tarea de estas cosas. Respóndeme, Jehová, respondeme. Para que conozcas el pueblo. Que tú os da. en la vida de Dios y que tú vuelves a ti el corazón de Dios. ¿Cuál es su nivel de alianza con Dios? 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 En ese tiempo, había mucho tiempo sin agua, sin chuva, el pueblo escuchó al profeta, 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 el pueblo escuchó al profeta. La alianza verdadera. El pueblo escuchó al profeta. El pueblo escuchó al profeta, el pueblo escuchó al profeta, que con todas estas certezas no conviccionen o Senhor, pode fazer isto, em tempos de seca, sem chuva, por anos, em tempos de sedia, sem luta, para unhos, para levantar-nos, para levantar-nos, isso é nossa aliança com Deus, confiar no Senhor, que Ele vai trazer chuva, e grande em abundância, isso é estar na presença de Deus, isso é ter certeza e convicção de Deus, sem convicção de Deus, sair do barco, não dar nada por dentro de Deus, sair pela barba e andar-se atrasado na tortura, saber quando são os próximos dias, podem ver os problemas, as confusões, as brilhas, as dúvidas, mas Deus é conosco, Deus que está perto de nós, preparado para lutar a mão, preparado para lutar a mão, preparado para lutar a chuva, mas está necessário, e uma aliança profunda com Deus, por isso Deus perguntamos, ao nível do sonho, tem coragem de andar no fundo, Deus te chama, Deus te chama para isso, Deus que é um povo, Deus que é um povo, que dê a coragem de mostrar quem realmente é, que tenha a coragem de mostrar realmente que é, um povo forte, um povo forte, um povo forte, que busca a mão espiritual, que busca a mão de cura, que busca a mão de línguas, que busca a mão de perfeitação, que é, de fé, de sabedoria, este é o nosso Deus, este é o nosso Deus, e tem muito mais, e tem muito mais, do que apenas uma vaga nos dá, do que apenas uma vaga nos dá, do que apenas uma vaga nos dá, Deus é um Deus rico, e tudo que tem sido dito, esses dias, é a verdade que liberta, mas não basta ouvir a verdade, é preciso permanecer na verdade, é necessário permanecer na verdade, permanecendo na verdade, nos tornamos discípulos, nos tornamos discípulos de Deus, quando eles me perguntaram, quando eles me perguntaram, porque não existem mentiras verdadeiras de Cristo, porque não existem quadros pintados, é verdadeiros de Cristo, não? Não como os europeus pintam, não como os europeus pintam, Cristo é verdadeiros longos, Cristo é verdadeiros longos, os cabelos largos, árvores azuis, corpos azuis, não é nada disso, não é nada disso, mas eu tenho uma resposta muito sábia, a ouvida não tem nem uma resposta sábia, queres ver o rosto de Cristo, queres ver? se ela acaba ou o rosto de Cristo, você quer ver? olha para a pessoa, olha para a pessoa um lado, mira para a pessoa que está a seu lado, olha para a pessoa, olha para a pessoa, mira, se ela é um rosto de Cristo, olha para a pessoa que está a seu lado, Este es el rey de Cristo. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Por eso, Pablo dice. Ser de mis imitadores. de Cristo. Es eso que necesitamos ser. No podemos ser limitadores apenas en las iglesias. Amém . Amém . Glória a Deus . Glória a Deus. Glória a Deus . ¡Aleluya! 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 El flor visto o sobreпihn? Ahí algunas que veron leon ahí gravedad… Con cada uno de vos gracias… ¿Ha entendido un mensaje? ¡Amen! Se debemos tener en cuenta de las que nosotros decimos. ¡Ay ju-절! ¿Es verdad? ¡No realmente é shoot que ya hay que ir en síiar, y estos estos están hol Gaullos,… ¡Mas en todo lo hable de Dios! Gracias.